Hoy estamos muy contentos por consolidar una alianza con la Confederación de Industrias Danesas y la ANDI en la promoción y gestión corporativa del agua, una apuesta que nos permite a hoy tener como servicio la consolidación de un programa de formación que va a estar disponible para todas nuestras empresas afiliadas, más de 1.400 empresas y compañías que hacen parte de un programa que hicimos en conjunto con la Universidad Antonio Nariño y que le permitió a las empresas por un lado conocer los marcos normativos en torno al agua, acercarse a nuevos conceptos en torno al reuso y recirculación del recurso hídrico y por supuesto también alinear sus estrategias corporativas a la gestión integral del recurso hídrico. Bueno, yo diría que el principal aprendizaje para nuestra empresa fue ser conscientes que este es un tema que debe ir más allá de un área encargada. Es un tema en el que los líderes de la compañía desde la cabeza principal tienen que conocer para apoyar completamente los planes que se deben desarrollar, porque es algo que no solo nos atañe y nos impacta como empresa, como ciudad, como país, sino que es necesario que todas las compañías, así como RECIT en el mundo, tomen acción sobre este recurso vital como es el agua. Nos permitió adquirir nuevas herramientas para fortalecer el cuidado del recurso hídrico, herramientas que están muy alineadas y se complementan con nuestra estrategia corporativa de sostenibilidad. Con este programa de formación fue posible además que las empresas diseñaran un estudio de caso aplicado a sus modelos de negocio, que pudieran establecer incluso comités de toma de decisiones en las organizaciones para gestionar mejor el recurso hídrico, entendido no solamente desde la empresa, sino también desde la cadena de valor y por supuesto desde una visión territorial. Con la adquisición de estos nuevos conocimientos pudimos contribuir a tener resultados tangibles en un proceso como es el de lavado de utensilios, donde a partir de la aplicación de un proyecto de reducción del consumo pudimos tener un resultado de disminución del 70% en el consumo de agua empleado para esta actividad, reduciendo la demanda interna de agua. Con esta conciencia que tomamos con este curso, la principal acción es la parte de capacitación. Es decir, este conocimiento que adquirimos con este curso que para nosotros fue súper importante es cómo llevamos este conocimiento a otras áreas de la compañía, a otros líderes de la compañía para poder hacer en una siguiente fase ya una evaluación más completa y una vez dentro de ese plan tenga como esa evaluación, se definirán ya planes más concretos de acción para poder hacerlo en los siguientes años, porque eso no es algo que se haga en un solo día. Nuevamente queremos agradecer a la Confederación de Industrias Danesas por la oportunidad de colaborar con la ANDI y con la oportunidad de crear este nuevo servicio que hoy se consolida en el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación. Gracias por ver el video.